Nos vamos a ir a San Rafael Mendoza, la verdad que una tormenta muy, muy grave, granizos, enormes, estamos viendo las imágenes, son pelotas de ping-pong, daños obviamente en los cultivos, en la ciudad, caída de árboles, bueno, todo lo que conlleva una tormenta de este tipo. Vamos a hablar con Jonathan Chamorro, que es periodista de San Rafael Mendoza. ¿Cómo estás, Jonathan? Gracias por la comunicación. Muchas gracias. Hola, hola Maju, buenas tardes, buenas tardes para todos. Jonathan, contame, contame cómo están. Bueno, no es atípico que en San Rafael o que en Mendoza haya tormentas de granizo, realmente estamos muy acostumbrados a que permanentemente, o por lo menos desde los meses de octubre a febrero, inclusive en marzo, puedan generarse estas tormentas, inclusive hay un sistema que busca mitigar el sistema de aviones. El problema está cuando estas tormentas se dan de forma rápida y con estos, como ven ustedes, imágenes que están ahí. Impresionante lo que sucedió ayer en la tarde, sobre todo en una zona rural, en la tarde, Rafael. Esto específico que vemos ahí es el distrito de Villatuel. Uy, Dios, en el cañón. Vemos la zona de Valle Grande también en pantalla. Valle Grande que seguramente lo han escuchado por su atractivo turístico. El sistema de aviones, la lucha anti-granizo, no alcanza a partir la cantidad de sed. Ayer en total en México hubo 230 sedas de granizo. ¿Cuántos? Y las cuales en el sur provincial hubo 216. Realmente es muy importante. Mucho. Aparte, perdón, te quisiera detener, o sea, para quienes no conocen, en San Rafael y toda esa zona es un lugar de viñedos, donde se cultivan vizos, o sea, sucede eso. Destroza todo. Y hace años que se vienen perdiendo las cosechas anuales, pero, digamos, lo que pasa en invierno y lo que termina pasando en verano, se pierde la cosecha de todo el año, o sea que es muy grave. No es solamente, uy, cayó granizo, se me abolló el auto. Las pérdidas son millonarias. Les cuento. Mañana, durante toda la mañana, se ha estado trabajando en un primer relevamiento acerca de los daños que tienen que ver más que nada con la producción. Primero, estamos en plena época de cosecha de durazno. San Rafael Luz, un importante productor de durazno. En febrero comienza la cosecha de ciruela. Una cosecha que prácticamente también se ha perdido toda. La de durazno ya venía también un poco complicada por las heladas tardías que habían afectado la floración. Así que estaba realmente muy complicado esto. Pero también algo que preocupa es la cosecha de la uva, que se empieza a desarrollar fines de febrero, principio de marzo, donde también las pérdidas son prácticamente totales en los lugares en donde pasó esta fuerte tormenta. Algo atípico que está pasando, por ejemplo, desde hace ya más de una semana y media en San Rafael tuvimos temporales de lluvia. Algo que no es habitual en San Rafael porque es una muy seca. Hay alguna que otra tormenta en verano, pero no suele llover mucho. Claro, estas lluvias de la semana pasada generaron prácticamente inundaciones, sobre todo en la ciudad de San Rafael y alrededores. Esta semana nos encontramos con esta situación. Fuertes tormentas con, veíamos allí, una piedra que se asemejaba al tamaño de un huevo. Lo que hace la lucha anti granizo es sembrar estas nubes y así tratar de diluir estas piedras. Cae granizo después, pero mucho más pequeño. Pero como les decía recién, evidentemente no alcanza cuando la formación es tan rápida y avanza tan rápido con mucho viento. Claro, claro. Muchos techos de casas tuvieron problemas también. Es uno de los problemas que están teniendo hoy los vecinos de la zona de Villa Tueli, los distritos cercanos por donde pasó la tormenta. Claro, son unas piedras enormes. Jonathan, gracias. Gracias por la comunicación. Que mejore todo, por favor. Un beso fuerte. Gracias. Un beso grande. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Bueno, nos vamos a ir a Córdoba, donde también hubo un fuerte temporal. Pérdidas también. Villa Yardino. Gente que no gana para ahí, cuando no se prenden fuego, terminan tapados por el agua. Sí, sí, ese año Córdoba actuó bravísimo. Cuánto golpe. Y por la misma zona, además. Hubo evacuados, obviamente. Casas que salieron arrasadas. Bueno, un desastre. Vamos a hablar con Jorge Elena, que es periodista de Córdoba. ¿Cómo estás, Jorge? Jorge, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás, Maju? ¿Cómo andás? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todo el equipo. Mira, primero te cuento, en nuestras espaldas tenemos el río San Antonio, que en estos precisos instantes está ingresando un pico decreciente de un metro y medio, le hacía falta muchísima agua. Está muy seco, igual ustedes como pueden apreciar, pero está entrando ahora un metro y medio después de las precipitaciones que hemos tenido durante la mañana de hoy, que ha sido muchísimo. Este temporal afectó en demasiado lo que es el Valle de Punilla, pero sobre todo, como bien decías vos, Maju, en la zona norte de Punilla, Villa Yardino, La Falda, Huerta Grande, se vieron realmente imágenes que ustedes quizás también puedan observar de su la obra, lo que ha sido tremendo, tremendo. Hace muchos años que no sovían 130 milímetros en menos de una hora en la zona de Pampa de Olaen. Y esto trajo aparejado que, por ejemplo, lo que es el complejo Siete Cascadas, es muy conocido allí en la zona de La Falda. Ese complejo fue arrasado por completo. Los asadores, los quinchos, las heladeras, freezer, mesas, sillas, dando vueltas porque arrasó con todos, carpas, tuvieron que evacuar a la gente. Hay alrededor de 50 evacuados entre Villa Yardino, entre Huerta Grande, en La Falda, no solamente vecinos de esas localidades, sino que hay muchos turistas. Estaban alojados en un camping, entre otros lugares, ¿no? Jorge, justamente eso, ¿no? En plena temporada, cuando se inicia la temporada, cuando queda un mes y medio o dos de mucho turismo, pasa esto. Por suerte, detrás tuyo, ahora vemos un cielo celeste turquesa divino. ¿Qué saben acerca de cómo va a venir el tiempo para adelante? Tal cual, tal cual, en plena temporada ocurre esto, donde hace 10 meses se venían preparando los moteles, las cabañas, los camping. Y les toca, lamentablemente, esto, donde se tiene que evacuar gente, donde llega la ayuda por parte del gobierno provincial, del gobierno nacional, para ayudar a los damnificados turistas que quedaron a la vera sin nada, directamente, y lo están alojando en algunos hoteles de aquí, del norte del Valle de Punilla. Y el pronóstico dice que, lamentablemente, van a continuar las lluvias. Ahora, como bien decías vos, el cielo está despejado, un sol radiante, tenemos 25 grados, pero son estas tormentas de verano que se arman esas nubes oscuras en pocos minutos y luego descargan de manera feroz, de manera violenta, y se espera para horas de la madrugada nuevamente precipitaciones en todo este sector de Punilla hasta cerca de las primeras horas de mañana sábado. Jorge, tengo entendido que, más allá de los enormes destrozos materiales, no tenemos que lamentar víctimas fatales. Quería, si nos podías confirmar eso, que no hay ningún muerto. Y también quería consultarte si esto es algo habitual, ¿no? Porque siempre se sabe que en Córdoba, Mendoza, en la zona del Cuyo, hay fuertes lluvias, pero lluvias tan grandes y tan repentinas. ¿Es algo de los últimos años o es algo que siempre sucedió en el Cuyo? Sí, como vos decías, en esta zona de Córdoba se dan todos los veranos esto de las... Por eso mismo está el sistema de alerta de crecientes, porque permanentemente llueve en la parte alta de la cuenca y vienen las crecientes. Pero como ha llovido hoy, hace muchos años que no se daba, 126, 130 milímetros en la zona de Pampa de Olaen, en menos de una hora, esto hace que venga el agua de manera muy... Es un delirio, no hay modo. No, y tenemos que replantearnos qué estamos haciendo con el planeta para que pase esto acá, la nevada en Madrid, ¿no? O sea, es muy problemático. Ya no lo deberíamos haber planteado, porque esto ya... No, obvio, pero te quiero decir que a partir de lo mal que venimos haciendo todos. Claro, pero si no frenás ahora, después ya es irrefrenable, justamente. Jorge, te quería preguntar acerca de la posibilidad de ayuda que van a tener esas personas que estuvieron esperando la temporada de verano, ahora se encuentran en una situación realmente muy complicada y muchos perdieron no solamente su comercio, sino también la casa en la que viven. ¿Hubo algún anuncio con respecto a algún subsidio, alguna ayuda? ¿Cómo es que se están manejando con esas personas que están atravesando un momento tan complejo? Sí, hay un fondo para estos tipos de desastres naturales que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba y ya lo está aplicando, al menos en este sector de Villa Sardino, de La Falda, en Huerta Grande, donde hay muchas familias que perdieron las casas. Hay casas que fueron arrasadas por completo. Hay cuatro casas, cuatro viviendas que desaparecieron. Además de esto, dos camionetas fueron directamente llevadas por el agua, por la fuerza, la corriente del río, en lo que es el río Cojín, en donde entraron cinco metros de altura y terminaron a muchos metros adentro del río. Afortunadamente, te digo en esta anécdota de esta camioneta, estaban los turistas, turistas oriundos de Santa Fe, arriba del vehículo de la camioneta. ¿Estaban dentro de la camioneta cuando fue arrastrada, revolcada? No, vos sabés que no, unos minutitos antes decidieron bajar, pero porque sí, a tomar unos mates, a bajarse del vehículo a un costado. El delirio. El delirio, tal cual. Exactamente, y en eso cuando llega esta punta de la creciente y lleva el vehículo de ellos, no podían querer verlo a metros de ellos, cómo arrastraban con todo, con valijas, con las cosas que tenían, documentación, papel, el dinero que tenían dentro de las camionetas. Es milagroso que no haya víctimas. Ver las imágenes es muy impactante. No solo las imágenes, también, el sonido, el ruido. Cuando vas llegando a la creciente es increíble. Es como un ruido de piedras que va por abajo y el agua, que vos ves una cortina que va, mansita el agua, como por ejemplo veíamos recién, que era más tranquila y ahora ya la creciente, mirá, mirá acá abajo, mirá. Vemos ahí, ahí estaba seco, en esa parte de abajo de la imagen. Sí, mirá cómo va entrando. Mirá cómo es la tierra, la base. En estos precisos instantes donde está entrando la creciente y va aumentando, fíjate. Impresionante. Y se empieza a llenar todo lo que es esta playa. Era playa eso y se va llenando todo. Mirá, mirá ahí en la punta. Claro, sí va a una velocidad, te digo, es que el agua es tremenda. Claro, es tremenda. No te puedes quedar dormida la arena. No, pero imagínate la fuerza que más allá de la camioneta te lleva puesta las casas. Es un tsunami, una especie, no sé qué nombre tendrá, pero es como un tsunami. No hay muertos, te digo, de casualidad. Afortunadamente porque te agarra una luz, ¿no? El barro que empieza a bajar con el agua. El barro con el agua. Te lleva puesta. Yo recién veía las imágenes y decía, esto parece un tsunami. ¿Tiene algún nombre lo que sucedió allí? El fenómeno. ¿El fenómeno? No, en realidad, no, este fenómeno meteorológico lo denominan, después de las abundantes lluvias, son las puntas de creciente, que ellos le llaman. Sí. Que la punta de creciente es la que es incontrolable. Es la cortina que llega y a partir de eso empieza a ir descendiendo de a poco. Pero lo que es la punta de la creciente viene con muchísima fuerza a punto que remueve vehículos, que arranca de base una vivienda. Como te decía, la imagen que ustedes veían, los asadores, cómo los va arrancando, los pinchos, las heladeras que quedan flotando entre otros productos que vemos ahí, ¿no? Imaginate a todo esto también. Hay muchos, en la alerta que se arma con esto y todo el operativo del Cuerpo Especial de Policía y demás, tienen que armar todo un cordón a lo largo de la vera del río San Antonio, río Cosquín, en este caso, que fue el que más creció, para evitar que los turistas, les encanta sacarse fotos, por ejemplo. No, claro. No, qué boludo. Y hay cosas, y hay cosas... Perdón, me salió, me salió, perdón. Perdón, Confer, perdón. Es cierto, pero hay cosas que por ahí los turistas, gente que no son de Córdoba... Sí, nada, puedes creer. Los ríos son muy traicioneros. Los ríos son muy traicioneros. No dimensionan el peligro. Estos ríos cordobés... Claro, este río cordobés, como vos lo veías recién, es manchito, es tranquilo. Después de una creciente, donde vos tenías playita, a lo mejor ya mañana tenés una profundidad de cuatro metros, o tenés una roca, por ejemplo. Cuatro metros. Va cambiando permanentemente. Pero todo ese agua, ¿de dónde aparece todo ese caudal de agua? En este caso, lo que estamos viendo ahora... Porque es como si hubieran abierto el dique, una cosa medio así. Claro. Bueno, esto que está entrando ahora viene de la cuenca del río San Antonio. El río San Antonio, para ubicarnos, el que viene de San Antonio de Redondo, Valga la Redundancia, Chocruz, Cuesta Blanca, Mayusumac, toda la zona sur de Punilla, llega a Carlos Paz, y esta misma, a esta punta de la creciente, va a desembocar al dique San Roque, donde hoy todavía le faltan cuatro... Ahí sí, esto ya desemboca directamente en el dique San Roque, que es el que tiene que ir levantando el nivel, que son cuatro metros y medio. Mira, está entrando ahora, en este momento, mira, trae troncos, yo no sé si lo vamos a poder alcanzar a tomar con la cámara de acá. van entrando algunos troncos que se puede observar que es la fuerza que trae el agua en los distintos lugares. ¿Ves? Acá ya se llena la plaza. Está todo arrastrando. Esos troncos pueden traer animales, víboras, no sé. Sí. Hubo un creciente más grande del río San Antonio que muchas veces traía hasta heladeras que vienen de arriba. Sí, una locura. La han dejado tirada, heladeras, camas, de todo. Pero mirá cómo se nota, ¿no? La diferencia, Maju, y a todo el equipo. Sí, ya está tapado. Sí. Todo arena. Queda un poquito ahí al medio. Queda un poquito nomás que ya se va a ir completando también. Y fíjate ya al fondo la fuerza que lleva el agua. Ya en la parte del fondo se ven ahí un poquito más la velocidad que lleva el agua. Tal cual. Jorge, gracias por la comunicación. Que se venga el buen tiempo, perdón. Gracias. Ojalá que sí. Ojalá que sí también para que los turistas puedan disfrutar. Un abrazo grande, Maju. Un beso muy grande. Buen fin de semana. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.